Música Porque sabes que le has puesto mucho de ti a este proyecto Porque pronto se llenará de risas Sabes que tendrá que soportar muchas tempestades Pero también la alegría de los momentos felices Así somos en Construcciones Pedro Marcos Nos encanta ayudaros a construir vuestros sueños Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video